Cuando era más joven vendí muchos de estos cintillos tejidos para cubrirse las orejas para el invierno y hoy te quiero enseñar cómo lo puedes hacer para tejerlo vamos a necesitar algún hilado en este caso yo voy a utilizar este que se llama pure wool o lana pura de la línea premium de revés derecho este hilado requiere un palillo 3 o 4 pero yo tejo bastante apretado y además quiero que este sea un poco más suelto así que voy a utilizar palillos número 6 en este caso voy a utilizar palillos circulares pero no es necesario que sean circulares para comenzar tejiendo este cintillo lo que tenemos que hacer es partir hordiendo 32 puntos que es lo que yo voy a hacer ahora utilizo el método para urdir que se llama en inglés long tail cast stone o es el método de la hebra larga que es el que para mí es más cómodo de utilizar voy a entonces utilizar ese método pero tú puedes utilizar otro que sea de tu preferencia ya tenemos urdidos 32 puntos en nuestra aguja yo generalmente le hago un pequeño nudito para firmarlo pero no es necesario y luego de eso lo que vamos a hacer es repetir estas mismas ocho corridas todas las veces hasta que logremos la altura del cintillo que queremos hacer estamos trabajando de esta manera partimos aquí y vamos a trabajar y le vamos a dar la altura que requiera de acuerdo al tamaño de nuestra cabeza esta secuencia que vamos a empezar a tejer ahora es una secuencia de 10 corridas las primeras ocho corridas son solamente tejer pero va a ser siempre la misma forma de tejer las corridas impares y la misma forma de tejer las corridas pares es decir ahora que vamos a partir con la corrida 1 esta sería una corrida impar y las corridas impares son tejer todo en punto derecho así que eso es lo que haremos ahora tejer la primera corrida en punto derecho esta segunda corrida vamos a tejer los primeros ocho puntos en punto derecho los siguientes 16 puntos centrales en punto revés y luego los últimos ocho puntos en punto derecho y ahora nosotros dijimos que estas son secuencias de 10 corridas pero hemos tejido hasta ahora 8 vienen ahora las corridas 9 y 10 acá lo que vamos a hacer es diferente primero vamos a tejer los primeros ocho puntos vamos a tejer los primeros ocho puntos en punto derecho vamos a cerrar estos 16 puntos para eso vamos a tejer tejiendo dos puntos juntos cierto tomo estos primeros dos puntos juntos los tejo luego retrocedo es decir traslado el punto al siguiente palillo y nuevamente uno al siguiente punto para tejer los dos puntos es decir tras paso el punto y luego introduzco el palillo para tejer el palillo para tejer dos puntos juntos traspaso el punto etcétera continuo así hasta cerrar 16 puntos en total ahí voy el 15 y el 16 queda ahí cierto es precisamente el primer punto de los siguientes ocho pero como me queda acá ya sabemos que este pasaría después hacer el punto número uno y tengo que tejer los siete puntos restantes en punto derecho que me queda entonces me quedan ocho puntos por este lado un espacio que está cerrado ahora de 16 puntos y luego los otros ocho puntos que tengo que hacer ahora tejer nuevamente estos puntos y recuperar es decir voy a a urdir nuevamente estos 16 puntos partimos entonces tejiendo en punto derecho los primeros ocho puntos ahora para abrir nuevamente los puntos tengo que dar vuelta a mi tejido porque voy a enfrentarlo con mi palillo de la mano derecha voy a introducir este palillo entre el primer y segundo punto y ahí voy a sacar un punto voy a introducir el que 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 voy a introducir el palillo de la mano izquierda voy a repetir entonces esto voy a introducir mi palillo entre el primer punto que tengo acá que es el nuevo que acabo de hacer y el segundo introduzco el palillo y saco un punto hacia el otro lado lo giro y lo introduzco al palillo voy a repetir el proceso hasta cumplir con los 16 puntos que tengo que olvidar entonces urbí 16 puntos como consejo te sugiero que no lo hagas muy apretado porque si no después te va a costar muchísimo tejer así que deja un poco de holgura al urbir estos puntos acá giro nuevamente mi tejido para poder tejer ahora entonces los ocho puntos restantes en punto derecho esta es entonces la secuencia de 10 corridas que tengo que repetir vamos entonces a tejer nuevamente la misma secuencia de estas 10 corridas lo que tenemos que hacer ahora entonces es continuar tejiendo y repitiendo esta secuencia de 10 puntos y lo vamos a tejer tan largo como sea el diámetro de tu cabeza así que voy a seguir tejiendo y nos vemos cuando ya tengamos listo esta parte del proyecto ya estamos listas terminamos entonces con la cantidad de repeticiones que eran necesarias para que cubriese el diámetro de mi cabeza y lo puedo medir si quiero directamente o con una guinche pero yo ya sé que con eso ya estoy lista y pueden ver que son varias repeticiones y ahora para esta siguiente parte lo que vamos a necesitar son tijeras porque vamos a cortar vamos a necesitar una aguja de coser y un botón para poder terminarlo así que te voy a mostrar como terminamos ahora nuestro proyecto ya hicimos tantas repeticiones como fue necesario de estas 10 corridas que les mencionaba sin embargo en esta última no hice la disminución que hacía aquí es decir no hice esta apertura de cerrar los 16 puntos y luego 16 puntos sino que terminé en la corrida número 8 y lo que hacemos ahora en la corrida número 9 sería cerrar por completo todos los puntos de una sola vez y ya tengo los materiales acá para los siguientes pasos de nuestro proyecto bien cerramos todos los puntos y obviamente ahora lo que hacemos es cortar el hilo con suficiente espacio para poder utilizarlo ahora para coser deslizamos este punto y así cerramos ahora lo que debemos hacer es unir estas dos partes de aquí y acá dejando el espacio libre entre medio de estos 16 puntos entonces voy a cerrar con mi aguja estos ocho puntos de este lado y los ocho puntos de este otro lado aprovecho de esconder la hebra antes de cortar el hilo ahí y haré lo mismo por este otro lado muy bien entonces ya tenemos listo como está hecha esta unión pero aquí todavía no tenemos la trenza cierto en este lado que hemos tejido por el punto derecho este es el que va a ir por dentro entonces ahora damos vuelta nuestro cintillo para empezar a trabajar con él por el lado que ya vamos a ver cierto y nos vamos a ir a la costura para iniciar acá con el primer doblez que nos va a permitir hacer el efecto de una trenza que está como sobrepuesta en nuestro tejido vamos a tomar entonces vamos a llamarlo la primera vuelta ya y esta es la que vamos a utilizar para comenzar a hacer nuestra trenza tomamos esta la torcemos de esta manera para que quede como un loop se alcanza a ver entonces voy a hacerlo de nuevo tomamos esta la torcemos para que quede como un loop y luego de aquí en adelante introducimos nuestros dedos y con los dedos tomamos el siguiente loop para seguir avanzando y de esa forma hacer nuestra trenza falsa tomamos entonces introducimos nuestros dedos por el loop que se forma tomamos el siguiente y así vamos avanzando y así ven como quedó nuestra trenza obviamente que está un poco tirante porque nosotros lo tiramos ahora lo que hacemos ahora es nos queda este loop suelto y esto si lo dejamos así se nos va a salir podemos utilizar una aguja para unirlo ahí o bien poner un botón de manera que con el botón se vea también más bonito que está afirmado en este sector así que vamos a tomar la aguja que tengo acá y vamos a coser el botón para poder luego afirmar el último loop y de ese modo que quede firme nuestra trenza le hice un nudo y voy a tomar como veo que mi loop llega justamente a este sector voy a tomar esta parte inicial de aquí para poder hacer una costura y luego acá unir al botón y aquí aprovecho de rematar entonces el hilo para que no se vea luego por el lado derecho de mi proyecto listo ya pegamos el botón entonces lo que hacemos ahora es pasar este último loop por el botón y de este modo queda afirmado y tenemos lista entonces nuestro cintillo con nueva trenza ya está listo nuestro cintillo y ahora quiero mostrarte cómo se ve ¿ves? parece ser una trenza pero no lo es ya vimos cómo se hace y es muy fácil de ser utilizada y ahí tú puedes regular qué tan qué tan apegada la quieres a tu cabeza o si la quieres un poco más suelta lo que te recomiendo sí que no te quede muy suelta porque si no se te puede soltar no es lo mismo que un gorrito ¿cierto? así que espero que te haya gustado este proyecto y que puedes hacer muchos y puedes vender también muchos y ganarte así un ingreso extra nos vemos pronto en un próximo video ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!